Es así, tiro libre, que va a tomar Rentista, no le pone barreras a Rolago, está lejos, tres cuartos de cancha. Se apronta para pegarle Maxi Lemos, Capucho le indica lo que debe hacer. Para mí, buscaron centro para que la bajen los centrales. Tocaron por abajo, levanta Renato, la boca mal rechaufe, cabecían al medio, ¡está bien! ¡Gol! ¡Golazo de Renta Villalba de Argentino! Centro, centro que vino al área, la bajaron hacia el medio, se pasó mal rechaufe, pero le quedó al argentino Villalba. Carlos Villalba, el argentino, repito, con una volea de derecha impresionante. Se incrustó arriba en el ángulo superior izquierdo, mejor no podemos empezar, escucharon nuestras plegarias. Y vino el tanto para Rentista, lo hizo Villalba el argentino. Rentistas 1, cerro largo 0, ¡golazo de Villalba! Una ejecución entre tres cuartos de cancha, la bajan al medio, la pelota que sale sucia y Villalba la limpió. Con una volea realmente espectacular, dejándose el asunto a guerra de arriba, al ángulo. Gala Rentista, se la arranca en el segundo tiempo y es justo, por lo hecho, en el primer tiempo. Decido levemente más que cerro largo y el premio se lo lleva Villalba. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Coñir a doce, para crecer. Estados Corantil. Está ganando Rentistas al minuto del segundo tiempo con un potente remate al ángulo. El argentino Carlos Villalba puso el primer gol del partido. Atento con esta corrida notable, el remate que rebota, pide penal, hay penal. Hay penal para cerro largo. Hay penal para cerro largo. Pegó en la mano en la trayectoria, ese remate, creo que fue de Pérez. La pelota se iba contra el arco y antes de tocar en el mono y rasaba, el rebotó en el brazo de un jugador de Rentista. Es lo que discute Rentista, pero que pegó en una mano, pegó en una mano. Clavijo, ¿cómo la viste? Te escucho. Para mí pega en la mano claramente. El remate creo que de Hamilton Pereira, si no me equivoco. En Frata pegó, en el brazo de Frata, creo. Bueno, claro penal, tejerá la cerca de la incidencia. Vamos a ver la ejecución. Bueno, tiro penal que va a hacer Dorrego. Le va a pegar el Hugo Dorrego, pero ni miras de que se haga el penal, porque se tienen que acomodar y las recomendaciones y la mar en coche. Así que, Deli, te escucho con una ficha. De este salto para Uruguay y el mundo, Naranjales Guarino, la marca de la calidad en citrusnaranjalesguarino.com Se encuentra con el gol, Rentistas, y casi a los dos minutos llega este penal para el conjunto de cerro largo. Y es así el fútbol. Las varigantes, los errores, los detalles, son los que a la postre terminan dándole el gol a uno o a otro. Tomó Carrero Dorrego hasta la media luna. Atención, es buen arquero el mono, la sabe Lunga, a ver qué pasa. Se adelanta con derecho de Dorrego. ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de cerro largo lo mató Dorrego, fuerte, arriba, contra el horizontal. No la saca Niven Casey. Un remate tremendo del Hugo Dorrego para no pasar zozobra, para no darle emoción a la mañana. Esta es la primera en casa, vamos a hacer el gol. Empató el partido cerro largo, uno a uno ganaba Rentistas. Estamos uno a uno en el complejo a los seis minutos de la segunda parte. Y cuando parecía que se iba a ir el marcador con espacios para aumentar para el rojo, aparece este penal por parte de Frata. Bien la ejecución de Dorrego. Se pone en partido, se lo largo aquí en el complejo. Y ahora se pone alinto el partido. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la noche para crecer! Está tirando la larga para Nahuela Costa, llega o llega Aguerre, escapó, penal, penal, penal para el rojo. ¡Qué tontería de Aguerre! ¡Qué tontería de Aguerre! Llegó tarde y después le metió las rodillas sobre el cuerpo de Nahuela Costa, que a gran velocidad por derecha desniveló. ¿Cómo se debe sentir Capucho? Emocionado, porque acierta notablemente con el cambio y le plantea la jugada antes de que suceda. Corre, corre, le decían a Nahuela Costa, la corrió y la alcanzó. Se quedó Aguerre, que ve el cartón amarillo, creo yo. Y hay penal, de penales viene la mañana, penal que tirará el goleador Gonzalo Vega. Bien cobrado, no dudó Tejera Clavijo. Te quiero escuchar, ¿cómo la viste? Nada para decirle a Tejera. Se iba Aguerre, creo que es innecesario el penal de Aguerre. La pelota se había ido larga ya y se iba por el fondo, pero no pudo evitar el toque y el número 10 cayó al césped penal y la ganó por Dios para pasar arriba del marcador para el rojo. Va a tirar el número, tenemos 22 minutos, va a tirar el número 7 Gonzalo Vega, el goleador de Rentistas. Agazapado a Aguerre, buen físico, empieza a moverse sobre la línea, va llegando Vega, toma corta carrerita hacia adelante, ahora tiró, ¡gol! Gol de Rentistas Vega, tiró al palo izquierdo, adivinó a Aguerre, pero no pudo llegar. Remate rasante, esquinado, gran dirección, el toque justo para meter la pelota, abriendo el pie al palo izquierdo y de penales viene la mano, les decía. Ya tuvo un cerro largo, ahora tiene un Rentistas, pero para pasar a ganar, bala el rojo acá en el complejo, 2 a 1 por el torneo de usura. Buena ejecución de Vega, buen remate abajo, por más que adivinó a Aguerre, no pudo llegar. Y en el momento en que Rentistas ya en el momento de la base cerro largo, obtiene este premio de penal, el rojo se pone arriba aquí en el complejo. A Habitab, hacemos la vida más fácil.